Con los begoñazos. Atención, que empieza el momento begoñazos. Dice, el gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 138.000 euros a una consultora siendo accionista su mujer. ¿Qué les parece esto? O sea, ya no que sea intermediaria, vamos a ayudar a los intermediarios. No, 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 ya adjudicaciones, adjudicaciones directas a empresas de ella. Esa es la de 138. Esa es la segunda noticia de adjudicación directa que sale. Hace unos días conocíamos una de 100.000 euros y ahora la 138 a una empresa accionista. ¿Qué será lo próximo que conozcamos? ¿Qué será lo próximo? A mí ya no me sorprende absolutamente nada. Y claro, como este señor no tiene vergüenza ni la ha conocido, no es capaz de dar explicaciones. No sé mañana qué va a pasar en la sesión de control, tampoco sé por dónde va a salir Núñez, porque últimamente también nos tiene bastante despistado. Está jugando un poco al escondite. Bueno, con esto, con Begoña Gómez tendría que estar en la comisión, sí o no. Bueno, yo creo que probablemente ha de entrar en la comisión. Yo no sé si las comisiones pueden estar personas que no sean cargos públicos o ya están implicadas en cargos públicos. Si es así, probablemente. Pero yo donde la tendría sería con varias querellas en los juzgados. Directamente. La comisión me da exactamente igual, porque la comisión, si no quieres declarar, no declara. Si no quieres aparecer, se te pincha la rueda al coche. Y sin embargo, delante de un juez, o vas o te buscan. Señor Dalmao, o sea que una empresa de Begoña Gómez reciba directamente, que es accionista, reciba directamente ya dinero, ¿esto cómo se entiende? ¿Qué tipo de delito esto? Ni siquiera es tráfico de influencias. No, no. Es un nepotismo descarado. ¿Qué tipo de delito sería este? Bueno, estaríamos dentro de... Bueno, se excedería al tráfico de influencias si entraríamos dentro de un coche directo. O sea, es que no se puede... Esto no lo aguanta ya. O sea, tal nivel de corrupción dentro del poder, repito, siempre enmarcado dentro del poder, porque si no están en el poder... Begoña no hubiera hecho nada, Coldo no hubiera hecho nada, Santos-Cerdán, porque son todos... Sería con la sauna. Claro, entonces, todo esto se hace desde el poder, con el poder y para ellos. No para el poder ni siquiera, para ellos. Y encima son tramas, porque es que estamos analizando diversas tramas de corrupción. Es que es tremendo. Dentro de la misma. Es tremendo. Dos horas hablando sobre el mismo tema. Y una y otra y otra y cada minuto otra. ¿Por qué no seguimos hasta mañana? Si no, don Jesús Ángel, usted no estaría lanzando noticias, noticias y noticias. Es horrible. Es horrible. No quiero pensar sus colegas, don Fernando. Bueno... A niveles superiores. Me refiero a los de los ropones negros. Sí, sí. Además, aquí se están frotando las manos, porque aquí el caso es que, como siempre pasa, y esto lo hemos vivido desde la trama Gürtel, lo hemos vivido la trama de los seres, empiezas por un hilito, y aquí hay más que un hilito. O sea, yo recuerdo la trama Gürtel, la trama de los seres, y todo esto empezó, pero es que aquí lo que estamos viendo es la adjudicación directa desde el poder. ¿Es que veremos algún día en presión a Begoña Gómez? Que el talón de Aquiles, tanto en los teléfonos que ahora se están investigando, como en la presunta corrupción de Pedro Sánchez, es siempre Begoña Gómez. No lo vamos a ver. O Begoña Gómez forma parte de la trama de Ferraz. No lo vamos a ver, porque aquí hemos visto cosas peores. ¿Quién era Mister X con los GAL? Colaboración con Banda Armada con el Faisán. Marlaska lo sabe muy bien. Además, Marlaska lo sabe muy bien. Pero bueno, no había pruebas como esta. No, no, claro, sí. No, no, claro, sí, pero el 11M, como se lo han callado y el curso del Partido Popular. Pero al final tienes que imputar por algo, y al final, sí, tenemos las pruebas, pero tenemos las pruebas para, en este momento, desde Coldo, desde Santos-Cerdán, desde Ábalos, desde Aldama, en fin. Tenemos estas pruebas, pero necesitamos la prueba para imputar. Al novio de la señora Ayuso le abren 200 demandas, 200 querellas, tenemos la fiscalía y nada. Y a esta señora, que presuntamente tiene adjudicaciones dinerarias de forma directa en una empresa propia y en otra de la cual es accionista, ¿qué pasa? ¿Que se va de rositas? Esta es la diferencia. Además, aquí contamos con un hándicap tremendo. En la comisión del Senado, yo pienso que habría que llamarla, porque habría que retratarla delante de todo el mundo, aunque no declare. Pero, como no tiene ninguna función pública, no te puedes acoger a 502, que te lleva al delito de desobediencia, que es el 410, el 411, el atenuado y el... Entonces, el problema está en que sí habría que llamarla ante la comisión del Senado y al mismo tiempo, meter las querellas suficientes como para ya retratar todo esto. Porque aquí el problema está en la eterna desdicha de la Fiscalía, de la doctrina tucha frente a la doctrina botín. O sea, no es nada más que si la Fiscalía no actúa, aquí nadie actúa. Entonces, claro, la sociedad civil se encuentra inerme ante estas cuestiones. Y al final es la sociedad civil. Antes lo estaba diciendo Guillermo Rocafort. Yo he tenido que denunciar a la hermana de Oscar Puente por las nacionalizaciones expuestas. Tú estás comentando el tema de la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene secuestrado a la justicia, claro, si la Fiscalía se supone que es el Ministerio Público que tiene que velar por el Estado y porque nadie mangue al Estado, ¿qué es lo que hace? Defendiendo a mangantes. Y perdónenme la vulgaridad Pero al final se traduce en esa imputación a través de las pruebas. Y lo tenemos que hacer a través de la sociedad civil a nivel privado.